Soy Nicolás Ríos, quien será el nuevo Secretario de Suministros y de Servicios. Yo quiero que sea Nicolás quien les cuente quién es él. Adelante Nicolás, bienvenido al equipo y a trabajar bien por Medellín. Soy Nicolás Ríos, publicista y abogado especialista en responsabilidad civil y seguros de la Universidad AFIP. Me uno con gran orgullo al equipo de trabajo de Federico Gutiérrez y pongo a disposición de la ciudadanía mi conocimiento y mi experiencia para lograr procesos de contratación transparentes y eficientes y así lograr el cuidado de los recursos públicos de todos los habitantes de la ciudad de Medellín.